Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Y descargar este y otros programas que tenemos disponibles para usted las 24 horas del día. Para tener acceso gratuito a ellos, solo entre a nuestra página www.lavoz.org. Iniciemos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Limita la carne roja. Es indiscutible que para gozar de mejor salud, la carne roja solo debe hacer apariciones muy ocasionales en nuestra alimentación. Y si es posible, debemos aprender a dejarla a un lado. En verdad, su fama no es muy buena. La carne roja se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Además, tiene un porcentaje elevado de grasa saturada, lo que se asocia a un aumento del colesterol total. La carne roja también causa aumento de ácido úrico en el organismo, algo que puede causar piedras en el riñón y ataques de gota. Las recomendaciones sobre la ingesta máxima de carne roja se revisan periódicamente en función de la información científica disponible. Limita la ingesta de carne roja a una vez a la semana. Consume solo la parte magra, cocinada de forma saludable. Sigue una dieta sana y equilibrada, rica en alimentos de origen vegetal. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, terror, extenuación y fiebre. Apreciados amigos oyentes, las enfermedades que existen en este mundo tienen su raíz en el origen del pecado. Mas la palabra de Dios nos advierte que si obedecemos sus leyes, seremos sanos, bendecidos y prosperados. Por otro lado, también nos señala que si no obedecemos sus ordenanzas, sufriremos adversidades. Dios explica que hay tres tipos básicos de raíces en las que se manifiestan las enfermedades. Levítico, capítulo 26, versículo 16 lo afirma. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y fiebre. Este versículo primero declara que hay enfermedades de terror, las cuales pueden pertenecer a las afecciones de la mente, como la esquizofrenia, la paranoia, la demencia senil y el Alzheimer. En segundo lugar están las enfermedades de extenuación, las cuales pueden incluir diabetes, artritis y otras enfermedades degenerativas. Y por último, el versículo menciona las de calentura o fiebre, que se producen por infecciones y epidemias generadas por gérmenes, bacterias y virus. De esas tres raíces se derivan todas las enfermedades conocidas. Tal vez te preguntes si esto se puede evitar. En cierta forma, sí se puede. Dios le dio las indicaciones al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Levítico, capítulo 26, versículos del 1 al 4 dice, No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados, y tener en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduviéreis en mis decretos, y guardaréis mis mandamientos, y los pusieréis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Y sigue mencionando más beneficios. Si el pueblo guardaba los estatutos divinos, vivirían una vida sana, sus negocios serían bendecidos, tendrían paz entre las naciones, y si tuvieran que ir a la guerra, Dios les daría la victoria en sus batallas. El pueblo de Israel, inclusive hoy día, usa mucho la palabra shalom, que significa paz o ausencia de guerra, libre de discusiones, y malentendidos. Además, la palabra shalom expresa prosperidad y éxito, mayor rendimiento en las ganancias, y bendiciones en todos los ámbitos de la vida. Dios promete a sus hijos fieles, que abrirá las ventanas de los cielos. El apóstol Pablo, en Efesios 1.3, nos habla de las bendiciones en los lugares celestiales, y en el versículo 7, nos dice que son bendiciones según la riqueza de su gracia. ¿No es esto maravilloso? ¿Acaso estás dispuesto a perderte estas riquezas y bendiciones? Jesús te llama hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y añade en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aún más, Dios hizo una promesa de estar siempre con su pueblo, de acompañarle a donde quiera que fuera. Dios desea estar entre su pueblo. Él desea morar con nosotros. Jesús lo prometió cuando dijo, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sin embargo, para los de dura serviz, los que no obedecen sus mandamientos y no oyen sus estatutos, sufrirán las enfermedades y calamidades de las que hemos leído. Son palabras duras, que sólo se emiten de la boca de Dios cuando un ser humano lo rechaza por completo. Sólo entonces Dios dice, Pondré mi rostro contra él y será herido y aborrecido. Apreciado amigo o amiga que me escuchas, la Biblia es clara en cuanto a lo que Dios ordena. Quizá estés tan abrumado con las consecuencias del pecado, que piensas que lo que Dios pide es muy difícil. El señor Burke tenía un mal hábito. En las noches frías se robaba la leña de las casas vecinas para su uso personal. Todos sabían quién era. Decidieron hacer un cálculo en el cual se demostró que el señor Burke perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir su combustible que lo que hubiese hecho si hubiera trabajado honestamente. Imprimieron un anuncio en el periódico que decía, El señor Burke complica todo robando cuando podría estar trabajando. Eso cambió la vida del señor Burke. Así muchas veces actuamos nosotros. Pensamos que estamos facilitando nuestra vida cuando en verdad la hacemos más difícil. Hoy yo te invito. Atiende el consejo bíblico. Presta oídos a la voluntad de Dios. Claramente lo dice Ecclesiastes 12.13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Si confías en Jehová, todo en ti será mejor. Las estrellas brillarán y tu vida cambiará. Es su amor tan especial, grande e inmenso como el mar. Si confías en Jehová. Muchas pruebas tú tendrás, muchas pruebas tú tendrás, pero él te sostendrá. Nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás, si confías en Jehová. Nunca te arrepentirás, si confías en Jehová. En sus brazos él te llevará y al enemigo vencerás. Con tus ojos solo en él te verás, todo en ti transformarás. Un hogar feliz tendrás, si confías en Jehová. No te arrepentirás, si confías en Jehová. Sé un valiente servidor. Como Abraham lo fue al Señor. Fue David un siervo más, y ahora quiero serlo yo. Es su amor tan especial, grande e inmenso como el mar. Muchas pruebas tú tendrás, muchas pruebas tú tendrás, pero él te sostendrá. Nunca te arrepentirás, nunca te arrepentirás, si confías en Jehová. En sus brazos él te llevará, y al enemigo vencerás. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Queremos agradecerle por haber sintonizado nuestro programa el día de hoy. Le queremos recordar que nuestro programa del día de hoy está disponible ahora mismo en nuestra página de internet www.lavoz.org, donde también encontrará las diferentes maneras en que pueda comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora, y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.